Hola, Hugo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya vemos que... Vamos a hacer el segundo nivel, que es con una pieza del 10 y con otra mediéndola. Gracias, chicos. ¡Qué emoción! Hola, Will. Creo que las personas creativas son las que pueden cambiar la percepción... Mi técnica es la siguiente. Lo pongo aquí. Y si este llega aquí... Vamos a ver... No hay tiempo, ¿verdad, chicos? No. Este sería... Es muy típico en las pifades pequeñas encontrar que todo el rato con gente conocida. El... ¿Compramos una casa? ¿Cómo? El 6. ¡Correcto! Míralo tú mismo. Quítate la venda. ¿Sabes por qué no...? No, 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 ahora lo repetimos. No, 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 ahora lo repetimos.